Las pistas forman parte del área de movimiento de un aeródromo que es toda aquella zona del aeródromo destinada a aterrizar, despegar, rodar y estacionar las aeronaves. Si os acordáis tenemos en el lado aire el área de movimiento y otras zonas y dentro del área de movimiento está la plataforma y el área de maniobras y dentro del área de maniobras las calles de rodaje y el área de aterrizaje que son las pistas. Aquí lo vemos, lo gris sería el terminal y aquí tenemos pues la plataforma y luego las calles de rodaje y las pistas de aterrizaje, cada uno rodeado en este azul esto del área de movimiento y luego ya en rojo la plataforma y aquí en azul más clarito el área de maniobras, bien. Dentro de las pistas que vamos a ver, vamos a ver las características de las pistas, ancho, largo, si desplazamos el umbral, las características de los márgenes de las pistas, la plataforma de viraje, las franjas de pista, qué son y cómo se dimensionan, el área de seguridad extremo de pista o RESA, las zonas libres de obstáculos y de paradas y el área de funcionamiento del radioaltímetro. Bien, dentro de las características de las pistas veremos número y orientación, emplazamiento del umbral, longitud verdadera, anchura de las pistas, la distancia mínima si hay varias pistas entre ellas, cómo tiene que ser la pendiente, la resistencia y la superficie de las pistas. Lo primero es saber cuántas pistas ponemos y cómo, aquí tenéis un aeropuerto con siete pistas, tiene aquí una, dos, tres, cuatro, cinco paralelas y luego dos en diagonal, es Dallas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber cuántas pistas vamos a poner? Primero el coeficiente de utilización del noventa y cinco por ciento que nos pide el anexo catorce de ICAO, pues vamos a tener que poner pistas suficientes para que en el noventa y cinco por ciento del tiempo o más si nos hace falta los aviones puedan aterrizar y despegar. Luego inmediatamente después o en paralelo está el número de movimientos que vamos a manejar, pues cuantos más movimientos tengamos que manejar pues tendremos que poner más pistas en paralelo en las direcciones que nos interesen. En este caso que hemos visto antes está claro que la dirección principal de aterrizaje es esta, la vertical. Y por último tenemos que tener en cuenta las servidumbres, las superficies libre de obstáculos, el ruido que nos pueden condicionar dónde podemos poner una pista, qué longitud, si tenemos que desplazar el umbral, porque en función de dónde pueda dar problemas el ruido, pues igual tendremos que poner una pista de una manera o de otra, o usarla más o menos, a unas horas no usarla, etcétera. El desplazamiento del umbral, aquí veis un umbral desplazado, aquí se ven las antenas del localizador del ILS y estos símbolos que significan que el umbral está desplazado hasta aquí. ¿Esto qué significa? Pues que se puede despegar desde aquí pero sólo en este sentido sólo se puede aterrizar a partir de aquí. ¿Por qué se desplaza el umbral? Pues porque hay condiciones operacionales que lo recomiendan. Una de ellas puede ser limitación de obstáculos, que tengamos que sobrepasar algún obstáculo fijo móvil, que nos haga recomendable mover el umbral adelante para mantener la pendiente de aproximación con el ángulo más interesante. También por limitaciones de ruido, esto embarajas, hay pistas, como los aviones normalmente para despegar necesitan más espacio que para aterrizar, pues hay pistas que tienen el umbral muy desplazado para que los aviones pasen más arriba por encima de las casas y entonces cumplir la normativa de ruido. Hay que tener en cuenta que si la pista está deteriorada pues tenemos que respetar que desde que acaba la pista tiene que haber un 60 metros de franja nivelada y tiene que haber una resa, aunque la pista esté deteriorada hay que tenerlo en cuenta. También que los primeros 1.200 metros hay que tener con 150 metros de ancho hay que tener en cuenta los objetos móviles, por ejemplo en Valencia que hay una carretera muy cerca, que no incumple, pero que hay que tenerlos en cuenta porque probablemente levanten más que lo que es la carretera así cuando no hay nada y hay que tener el equilibrio con el acortamiento de pistas, o sea conforme acortamos la pista pues vamos perdiendo aviones que podrían aterrizar y que al acortar la pista pues no aterrizarán, con lo cual eso hay que tenerlo el balance. ¿Cómo de larga tendría que ser la pista? Pues la pista principal tiene que cumplir los requisitos operacionales del aeropuerto de diseño, que no tiene por qué ser, perdón del aeropuerto, el avión de diseño, que no tiene por qué ser el avión crítico, o sea en Valencia el avión, un 747 igual en una temperatura más baja de la temperatura de diseño del aeródromo o menos cargado de su máximo peso de aterrizaje o de despegue puede entrar, pero no es el avión de diseño. Influye la elevación, la temperatura, la pendiente, la humedad y las características de la superficie, obviamente más elevación, más temperatura, menos densidad del aire, etcétera. También podemos hablar de que pongamos una pista secundaria que puede ser menor si no pensamos que los aviones más grandes van a ir ahí, por ejemplo en Barcelona la tercera pista se hizo más corta, porque supone que los aviones más grandes seguirán aterrizando las que había, o en San Javier, en San Javier se amplió la pista que había porque está la base aérea y se amplió haciendo una pista más corta para desviar a esa pista las avionetas del ejército del aire con las que hacen la instrucción inicial y en la pista grande que había seguir con los aviones comerciales y los jets del ejército. Y luego con las zonas de parada y libre de obstáculos se pueden utilizar para emplear pistas más cortas. Las zonas de parada, el firme es menos exigente porque se va a pisar menos que el de la pista con lo cual es más barata y la libre de obstáculos pues con que haya una zona suficientemente ancha sin obstáculos es suficiente. Así que podemos jugar con esas cosas para los aviones de diseño que entren y salgan adecuadamente. Y bien, con esto termino este apartado.